Así es el caserío, así es mi caserío Yo soy de carentón, pero en la brecha estamos fríos Cabrón es mi familia, en la brecha está mi tío Y me voy preso, mato y muero por lo mío Porque así es el caserío, así es mi caserío La vez vistieron, mi hija se me va a hacer los críos Me dijo que de pierna, pues entonces es un trío Los amo, pero me amo más a mí y no confío Los caminos como el rey o como cinco horas Me tiene que encerrar y vete, cabrón Menta mi baby, quita en mi baby Tú sabes que soy enemigo, con que sea Voy a sacar los 50 rifletes, hey, brr Alinka, C, D, O, Tokio, C, D, O La guerra, los tirón, o el tiempo, corrigo No pensé que nunca ni las postejo en las reyes Pone el trabajo fácil a la diena, ni se pide El rato está fúbile, yo no es que sepa que es así Porque esas putas celas no son puestas Pensando a veces miro tu retrato Si yo me cojo un dulce sin espalda Tienes mi equipo con la que mato Ya que si cojo y no ganas el campeonato Así es cacerillo, así es mi cacerillo Yo soy del calentón, pero la verdad está muy frío Cabrón de mis sonillos, no lo he transmitido Mi miedo me va a empezar a matrimonio, pero mío Porque así es cacerillo, así es mi cacerillo La verdad es que yo le voy a usar un video, se me deja hacer los crios Me dijo que las piernas pueden hacerse un trío Los amo, pero me amo más a mí, no confío El culo, no estamos muertos, pero no estamos vivos Caminando por la vida poseído La pensada ha crecido Y nos vemos hace ocho años pensando en un puto pelativo Y es de una organización de la cosa física Y me espera un centro de detención Son treinta años que a mí me van a dejar Y yo sé que yo voy a perder la pelación Y me voy a fugir y no me voy a entregar Hacia el caserío, hacia mi caserío Yo soy del calentón, pero en la breva estamos fríos Cabrón, en mi familia, en donde lo está metido Ni miedo, me voy preso, mato y muero por lo mío Hacia el caserío, hacia mi caserío Le invité a un hijo, se lo envío, se lo crío Me dijo que la espía no puede entonces hacer un trío Lo amo, pero me amo más a mí y lo confío ¡Gracias! ¡Gracias!